Bueno, atención, atención, mucha atención, desde Cascadas Mall está la cantidad, una de la parte de aficionados del Olimpia en su mayoría y de Potros a través de Radio País para comprar los boletos para el partido del domingo entre Potros y el Olimpia, acá en No Cascadas. Pedimos cordura a los aficionados para comprar sus boletos que estarán en los puntos Tilo de Banco Atlántida. Información a nombre de Radio País Deportivo de Robinson, el vacilón con Robinson a nivel nacional.